y bueno jóvenes entonces acá lo que primero lo que debo hacer es leer el enunciado y tratar de entender interpretar qué es lo que me dicen así que acá lo que hacemos primeramente es leerlo qué tiene el nombre acá el enunciado dice acá el nombre mi café entonces acá ya sé que es mi café voy a empezar poco en poco leyendo el enunciado ante el posicionamiento un retingo un retingo Ervin leamos todo el ejercicio no digan nada de lo que hay en las tablas porque ellos los están viendo y luego hacemos parte por parte como lo hacemos normalmente muchísimas gracias por la interrupción bueno entonces acá le damos el enunciado todo completo de que hice acá ante el posicionamiento de un nuevo salón de té mi café y dado el incremento de su demanda se incursiona acá los desayunos que serán su nueva línea el lanzamiento de su nuevo proyecto será el día de la madre teniendo un costo por desayuno de 121 bolivianos y el precio de venta un valor de 135 bolivianos para este proyecto se amplió una panadería con un nuevo inmueble el mismo que fue adquirido el año 2020 con un valor de 20 mil dólares según los datos proporcionados por la alcaldía tenemos y acá tenemos un cuadro donde están los años acá está lo que depreciación lo que es plusvalía dice acá lo siguiente pero para su implementación se tuvo que solicitar un crédito de 10 mil dólares dice acá y acá me da un cuadro con las entidades financieras el tiempo el reto y capitalización para este proyecto se cuenta con la siguiente planilla y acá me da una pequeña planilla que tengo la cantidad de trabajadores la descripción y de cuánto es su sueldo acá abajo dice todos vienen trabajando desde el 15 del 02 del 2020 se pide inciso A hallar la cantidad de equilibrio inciso B la utilidad si se venden 500 unidades por encima de la cantidad de equilibrio inciso C cuál será la nueva cantidad para una utilidad del 10% y sería eso todo el enunciado perfecto no sé si alguien quiere grabar para que así se le dé la autorización si no continuamos y como dijo Erwin vemos cada una de las partes y yo voy analizando yo estoy presente en el desarrollo del ejercicio ahí como verán tenemos este costo fijo por inmueble o infraestructura donde hay plusvalía y depreciación tenemos costo fijo por préstamo y costo fijo por mano de obra y hay tres incisos ese es un examen fue un examen ¿no Erwin? sí fue un examen pasado ¿del año pasado o del anteaño ¿no? del anteaño pasado creo que fue el 2021 ahorita ya entonces así es el examen no es más difícil ni más este puede cambiar el porcentaje de utilidad pueden cambiar los datos de instituciones financieras o poner otro costo que me falta enseñarles que es el de impuesto pero puede haber también seguro puede haber propaganda mejor dicho publicidad o promoción o alquileres empecemos Erwin muchas gracias yo voy a ser la que pregunte después y voy a llamar a mis alumnos para ver que estén atentos porque de nada nos sirve desgastarnos y estar presente cuando tienen la cámara yo como en algún momento si me ha pasado que yo me descuido pero la persona que no me conteste inmediatamente voy a asumir de que no está en clase está bien gracias hasta luego ya entonces sigamos como decía la Inge acá una vez que yo leí el enunciado yo acá debo tratar de saber cuántos tipos de costos tengo dentro del examen y como la Inge dijo si viene acá de esta parte de acá a esta parte de acá ¿qué tipo de costos sería eso? este acá es un costo fijo por inmueble o por depreciación o por valía entonces voy a comenzar por acá esto lo voy a copiar dentro de la diapositiva y lo tengo acá entonces acá ya lo copié esa parte y lo primero que hago acá es yo debo sacar dos cosas cuando compré el inmueble y a qué valor lo compré que es lo más importante así que para este proyecto se amplió una panadería con un nuevo inmueble el mismo fue adquirido el año 2020 entonces esta parte de acá cuando lo compré que fue el año 2020 es lo más importante y a cuánto con un valor de 20 mil dólares o sea que el valor de la compra cuánto fue 20 mil y acá pongo lo siguiente en los años lo compré el año 2020 el valor de la compra lo compré a 20 mil pongo acá año y acá pongo lo que es 20 mil 20 mil dólares bueno ese es el valor de la compra ahora dentro acá de este cuadro en el cuadro acá yo debo comenzar a estudiar del momento que yo compré el inmueble hasta el año que estamos actualmente siempre del momento de la compra hasta el año que estamos actualmente entonces acá en el cuadro que tengo acá tengo 2018 2019 2020 hasta 2025 entonces acá como yo compré el año 2020 lo que pasó antes del 2020 no lo voy a estudiar así que acá lo que hago es del 2018 al 2019 como hace tiempo todavía no compré el inmueble esto acá este cuadro lo voy a tachar o sea no voy a ocupar esos datos entonces pongo esto acá una X que no voy a ocupar por acá tengo lo que es 2025 tampoco voy a ocupar solo voy a ocupar hasta el 2024 entonces esto acá lo vamos a tachar y lo que sigue a partir de acá es colocar cuando compré el año 2020 entonces acá pongo lo que es el 2020 ahí lo que es 2020 esto pongamos de color azul 2020 de color azul lo compré en cuánto lo compré en 20 mil dólares esta hora acá lo voy a copiar 2020 valía 20 mil dólares muy bien que sigue después del 2020 el año 2021 entonces acá pongo lo siguiente año 2021 ocupo lo que es el valor del inmueble del año pasado cuánto valía 20 mil pongo acá 2021 valía 20 mil y ahora sí ocupo lo que es esta pequeña formulita que dice valor de la compra multiplicado uno más menos el porcentaje de sobre 100 cuando ocupo el positivo cuando ocupo el negativo siempre que hablemos de depreciación se ocupa el símbolo negativo siempre que hablemos de plusvalía ocupamos el símbolo positivo entonces acá lo que va a colocar acá lo que es uno más menos 100 y acá va ahí el porcentaje el porcentaje todavía no sé cuánto vale y acá igual entonces acá para el año 2021 acá en la tablita marco lo siendo ponemos acá esto de color acá pongo que el año 2021 para este año voy a ocupar los datos del año pasado entonces acá ponemos ocupo el dato del año pasado y que tengo el año pasado ya entonces esto acá sería depreciación o plusvalía depreciación muy bien entonces acá cuánto es el porcentaje como acá es depreciación pongo lo que es qué símbolo positivo o negativo símbolo negativo negativo de cuánto es el porcentaje de 0,86 entonces acá pongo lo que es el porcentaje 0,86 y lo calculo eso si ustedes lo pueden por favor calcular esto cuánto sale sale 19,828 19,818 o 28 28 28 muy bien sería acá dólares acá hay decimales o no hay nada o es un número entero no no hay nada de decimal todo es entero muy bien entonces acá tengo lo que es este valor acá el año 2021 valía 19,000 ya no valía 20,000 entonces acá pongamos este valor celeste ahora voy al siguiente año que sería acá el año 2022 22 pongo acá año 2022 y acá ocupo los valores del año pasado esto acá lo voy a copiar acá y ahora sí esto acá borremos lo mismo acá ponemos lo que es el porcentaje y acá también sabemos si es positivo o negativo es más menos entonces acá lo que digo es lo siguiente para el año 2022 voy a ocupar el dato del año pasado que sería el dato del 2021 entonces acá que tengo acá el 2021 tengo depreciación o tengo pluralidad depreciación depreciación entonces acá lo que digo de cuánto es acá el porcentaje acá es 0,92 como tengo depreciación acá ¿qué signo? positivo o negativo 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 el porcentaje acá es 0,92 y si acá ustedes lo pueden por favor calcular eso ¿cuánto sale? 19,645.58 19,655.58 19,655,48 ya perfecto entonces este acá es el valor que vale el inmueble en qué año el año 2022 ¿no? ahora ¿qué es lo que sigue acá? el siguiente año el año 2023 entonces acá lo que yo hago es colocar en la tablita ¿no? pongo acá año 2023 y voy a ocupar acá el dato del año anterior que sería ¿qué tengo acá? depreciación o plusvalía depreciación ¿no? entonces acá ¿qué símbolo ocupo? pongo acá lo que es esto acá voy a copiar y acá pongo lo que es el año 2023 ¿no? ya ahí 2023 y el valor entonces esto acá quitemosle este color y colocamos acá ¿cuánto valía? 19.645,58 entonces esto va a ir acá y ahora sí esto borramos y bueno este porcentaje acá se va a borrar y acá ¿qué símbolo iría acá? ¿positivo o símbolo negativo para el año 2023? negativo ¿de cuánto es el porcentaje? 0.88 0,88 ¿no? sí o sea ¿se dan cuenta que para el 23 ocupo que el dato del anterior o sea o sea que 0,88 ¿no? y acá si lo pueden calcular esto ¿cuánto sale? 19.472,69 ya y acá sería del año 2023 este es su valor del inmueble entonces acá ponemos este color plomo y lo que sigue para el año 2020 24 entonces acá ponemos con colores el año 2024 y para este año ocupo el dato del año anterior entonces acá voy a ocupar el dato del año anterior y bueno llegué acá entonces acá la pregunta es ¿tengo depreciación y tengo plusvalía? si yo tengo ambos ¿cuál yo debo tomar? ¿plusvalía? ¿plusvalía? en caso que tenga ambos yo debo tomar si o si la plusvalía pero si no tengo ambos tomo el que tenga ¿no? acá tomo lo que es la plusvalía entonces acá digo lo siguiente ¿no? no el año 2024 acá pongo lo que son este el valor que valía el inmueble el año anterior que sería del 2023 este ahora acá voy a colocarlo acá y después de esto colocamos bueno colocamos lo que es la fórmula como acá tengo plusvalía símbolo positivo ¿no? ¿cuánto es el porcentaje? 0,84 ¿no? y ahora si lo pueden por favor calcular de cuánto es el valor acá 19,636,26 27 coma 27 ¿no? ya porque no puedo ocupar en la cap porque todavía no acabó el año y tampoco puedo calcular del 2025 2026 porque todavía seguimos en qué año el 2024 una es que acabe la gestión 2024 recién el primero de enero del 2025 puedo saber si el terreno subió o bajó de precio mientras no pase eso todavía no puedo saber si el terreno sube o baja de precio entonces acá este no importa que acá a ustedes le den no sé un porcentaje del 10% 5% o un ejemplo digamos que el examen dice 2024 y está acá vacío no importa que esté vacío ese valor ustedes nunca lo van a ocupar ¿no? se han cuándo ¿no? nunca se ocupó el valor acá del año 2024 porque para sacar el valor ocupo el dato del año anterior para el 24 ocupé el valor del año anterior que sería del 2023 2023 ¿no? y así aún y acá 2025 o puede que llegue a 2030 igual ustedes no van a ocupar siempre se calcula del aumento de la compra hasta el año que estamos actualmente ¿no? entonces acá ¿qué es lo que digo? acá diría que mi costo fijo por inmueble costo fijo el costo fijo por inmueble es igual ¿a cuánto? a 19.636,27 dólares ¿no? entonces hasta acá lo tengo en dólares pero siempre es recomendable llevarlo a boliviano ¿no? así que por favor acá siempre lo llamo a boliviano este para hacer acá los cálculos siempre se asume la tasa de cambio que un dólar equivale a 7 boliviano el examen va a decir de cuánto la tasa de cambio pero si en caso no dicen ustedes pueden asumir que un dólar es igual a 7 boliviano o en todo caso pueden preguntar ya sea a la ingeniera cuando llegue el examen ¿no? entonces acá si ustedes lo pueden calcular cuánto es el costo fijo en bolivianos 137.453.82 bolivianos y bueno esto acá sería lo que es el costo fijo por inmueble hasta acá alguna duda que tengan alguna consulta Inge no sé si quiere algo recalcar acá entonces acá sigamos con el otro ¿no? ¿dónde está esto? ya y que sea esto un poco más muy bien pues acá le pongo lo que es el costo fijo por interés o por perdón costo por inmueble ¿no? o por depresión o por valía este acá es su valor lo que sigue ahora es el siguiente costo entonces acá lo que es lo que es leamos el enunciado viendo que sigue después de esto para su implementación se tuvo que solicitar un crédito de 10.000 y me da dos entidades financieras ¿no? entonces esto acá voy a copiarlo y voy a colocarlo en la diapositiva que sería el siguiente costo entonces acá dentro del examen me fijo acá y tengo acá lo que es el costo fijo por interés o por préstamo lo que yo hago acá sería dentro de esto ver cuánto es el capital que voy a prestarme del banco así que le damos el enunciado y que dice que el enunciado pero para su implementación se tuvo que solicitar un crédito de cuando de 10.000 dólares ¿no? entonces acá sabemos que el capital que voy a prestarme del banco de cuánto va a ser 10.000 dólares ¿no? entonces pongo acá lo que es capital es igual a cuánto a 10.000 pongo acá el símbolo del dólar muy bien y ahora sí esto acá el color negro un poco y bueno lo que hago acá es ver cuántas entidades financieras son como acá son dos entidades acá ¿qué es lo que saco? la primera entidad que es el Banco Unión el Banco Unión acá yo saco lo que es Erwin un ratín un ratín a preguntar o sea antes de empezar porque ya hemos hecho este ya no vamos a volver a hacer más este depreciación y plusvalía sí le pregunté pero nadie ha respondido ¿no? sí este por si acaso su batería se está agotando ¿no? vaya enchufe su batería creo que la mía no es la mía ya chicos ¿alguna consulta sobre esto? para que no toquemos el tema ¿el costo fío por inmueble? ya este por favor yo voy a yo voy a ir preguntando al voy a voy a hacer algunas preguntas a los participantes este Erwin por favor César está presente ¿verdad? César coronado ¿cómo le va? César este yo quisiera yo quisiera saber si yo este el inmueble fue adquirido el 2020 pero si yo tuviera datos desde el 2015 ¿me sirven para algo los datos del 2015? no porque el inmueble el inmueble como usted se lo dijo fue adquirido en 2020 lo que había pasado anteriormente con el inmueble no es de mi interés por así decirlo exactamente y díganme una cosa yo quisiera que usted me responda ¿qué aplico el 2024? se aplicaría en este ejemplo hemos aplicado lo que es plusvalía de lo que es de 2023 perfecto ¿y por qué no hemos aplicado depreciación? porque como usted lo dijo en clase preferimos que nuestro inmueble tenga valor a que le quite valor muy bien y si yo por ejemplo duplicara datos y tuviera dos datos del 2016 este y pongo 099 y 1.11 y pongo del 2016 tengo dos datos del 2016 ¿afecta algo en este problema? no afectaría porque la compra se hizo en 2020 y no en 2016 perfecto perfecto bueno me da mucha satisfacción saber que por lo menos César está ha entendido bien ¿alguien tiene alguna dificultad? una pregunta Diego por favor ¿cómo le va Diego? ahora sí lo ubico perfectamente Diego ya además este fue mi único alumno que asistió uno 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 de los pocos que asistió el día del maestro Diego ¿está presente? sí estoy presente Diego ¿qué pasa si yo tuviera dos datos el 2021 uno de 0.92 y otro otra otra depreciación de 1.55 en el 2021 sí tengo dos datos y he puesto 2021 0.92 y otra vez 2021 1.55 ¿qué pasa? voy a ocupar el dato de plusvalía no pues si los dos son de depreciación no he dado de plusvalía ah entonces le entendí mal este en el 2021 puso dos datos dice ¿no? sí o sea hago dos casillas una como está en el gráfico de 0.92 y pongo otra casilla otra vez 2021 de 1.55 ¿cuál de los datos aplico? no le entiendo muy bien su pregunta ahí ve el año 2021 sí lo veo ya la depreciación es de 0.92 si yo tengo otra casilla pero repito el año y pongo otra vez 2021 y en esa otra casilla que igual es del 2021 pongo 1.55 ¿cuál se aplica? ninguno porque para sacar el dato del 2021 tengo que ocupar los datos del 2020 eso sí está bien pero para el 2022 suponiendo que tengo dos datos del 2021 ¿qué hago para el 2022? ¿cuál de esos dos datos aplico? si los dos son de depreciación dice el 2021 los dos los dos yo creo que que el menor yo creo que usted no sabe porque yo le digo a la profesora que se ha equivocado y que está mal planteado su ejercicio porque no puede poner dos datos del mismo año porque el ser no me da dos datos entonces si en algún momento podría equivocarme así y poner dos para equivocarlos a ustedes o para confundirlos hay que preguntar y decir no pueden haber dos datos de una de un mismo fenómeno económico que es depreciación para un mismo año ¿está bien Diego? sí está bien y para el resto también ¿verdad? yo lo mismo le pregunté a César y César dijo bueno no me importa porque mi bien fue adquirido perfecto porque ahí no me influye pero acá sí me influye entonces ¿qué he hecho? he planteado muy mal mi ejercicio gracias gracias sigamos voy a seguir haciendo preguntas sigamos Ervin disculpe la interrupción listo sigamos como tal lo que acá es el costo fijo por inmueble que es lo que sigue el siguiente costo como les decía el costo fijo por préstamo o interés acá lo que yo hago es saber de cuánto es el capital que voy a prestarme del banco acá dice cuánto simplemente implementó para la implementación se hizo una solicitud de un crédito en cuanto el crédito fue de 10 mil dólares pongo que el capital que me voy a prestar es de 10 mil dólares y acá tengo lo que son dos entidades financieras el banco unión y el banco y acá lo que es el banco unión y pongo acá lo que es su tiempo su crédito y si es capitalizable o no entonces acá ponemos lo siguiente colocamos el banco unión primero o sea acá lo que es banco unión en el banco unión acá este a este costado ya esto un poco más grueso de color azul voy a colocar el tiempo crédito y si es capitalizable o no entonces acá colocamos el tiempo decimos el tiempo es igual a cuánto tiempo son seis cuatrimesas por acá lo que es tiempo seis cuatrimeses el crédito cuánto es el crédito es 2,5% no la mes entonces acá tocamos lo que es el crédito que es igual a 2,5 y acá es por ciento sobre no la mes ya está está ahí y la palabra capitalizable si es capitalizable o no o capitalización o sea acá pongo lo que es capitalización y acá como ustedes pueden ver acá en la parte del banco unión se encuentra en blanco no hay nada o sea que acá no hay capitalización y lo primero que hago acá es yo debo saber si esto es interés simple o si es interés compuesto es lo primero que debo usar como acá en la parte de capitalización se encuentra vacío no hay ni una unidad no hay nada entonces esto acá vendría a ser interés simple porque no hay nada en la parte de capitalización como estaba así ese cuadro esto acá viene a ser lo que es interés simple simple y si es interés simple ocupo otras fórmulas acá está la fórmula si es interés simple ocupo la fórmula de interés y la fórmula del monto total a pagarnos si es interés compuesto ocupo la fórmula del monto total a pagarnos entonces acá como es interés simple porque no hay nada acá en capitalizable lo que yo hago acá es primero llevar la unidad lo tengo acá el tiempo en cuatrimes lo tengo el rédito en una mes yo debo llevar del tiempo a rédito su unidad o de rédito a tiempo que es indifrenta así que ustedes que quieren llevar de cuatrimes a nona mes o de nona mes a cuatrimes ambos son valios ustedes pueden escoger cuál camino si llevarlo a cuatrimes o llevarlo a nona mes entonces acá cuál quieren llevar qué unidad hacemos la conversión en tiempo o hacemos en el reino creo que está más fácil en tiempo ya entonces acá digo lo siguiente comenzamos acá con el factor y vemos acá el cuadrito sabemos que un cuatrimes cuántos meses tienen son cuatro cuatro meses cuatro meses cuatrimes entonces acá qué es lo que digo un cuatrimes es igual a cuánto a cuatro meses y acá te simplificamos simplificamos los cuatro